Primero que nada es el Día del Árbol, 29 de agosto, así que bueno, en conmemoración al día estamos haciendo una plantación en función de una modalidad que inició el año pasado que se llama Agroverde, también con otra docente, Laura Tamioso, y la idea es que alumnos de Ingeniería Agronómica lleven a la práctica lo aprendido durante el cursado de una de las materias obligatorias que es Espacios Verdes en algo que es la parquización de nuestra universidad. Entonces la idea es que los alumnos aprendan a llevar a la práctica tantas herramientas aprendidas durante la cursada y aprendan a hacer el relevamiento, venir a campo, tomar medidas, ubicar tanto elementos construidos como artificiales y llevar a la práctica, digamos, terminar en un proyecto. Eso se presentó en el Consejo Directivo y bueno, estuvo aprobado y después con la comisión de arbolado que tiene la universidad determinamos plantarla. Y bueno, la semana pasada, el viernes, estuvimos marcando la colocación de plantas con los alumnos, donde ellos también llevaron a la práctica del plano a la realidad y ahí se dieron cuenta de cuáles son los secretitos de, digamos, no es difícil tampoco, pero bueno, tiene sus técnicas y llevar a la realidad lo que uno dibuja en el plano.